Un logotipo 3D parece creativo, único y puede ser fácilmente identificado por el cliente. Se puede crear un impacto a largo plazo y puede ser utilizado para diferentes propósitos. Adobe Illustrator se utiliza normalmente para la creación de ilustraciones, pero también se puede cambiar una forma 2D a una 3D. Aprende a diseñar un logotipo 3D en Adobe Illustrator. Inicia Adobe Illustrator y abre un nuevo documento. Selecciona la herramienta de rectángulo de barra de herramientas y dibuja un cuadro perfecto. Rellénalo de cualquier color. Tenemos que hacer varias copias de la figura. Presiona Alt mientras mueves el cuadro hacia la derecha para hacer una copia. Una vez realizada la copia, pulsa Control 8, 8 veces para hacer 8 ejemplares más. De esta manera todos los cuadros serán de igual tamaño y estarán a la misma distancia. Ahora tenemos que hacer filas de cuadrados por lo que ahora seleccionamos todas las figuras, presionamos Alt y arrastramos hacia abajo para hacer la copia. Una vez hecho esto, conseguimos una pieza grande hecha de cuadros pequeños. Selecciona todos los cuadros y rótula a 45 grados. A continuación, arrastra la figura a el panel de símbolo para crear un nuevo símbolo. Una vez creada, elimina la figura de la mesa de trabajo. Para crear el diseño 3D, utiliza la herramienta de Elipse para hacer un círculo. Este puede ser de cualquier color. Ahora quita la mitad del círculo para crear un semicírculo. Haz una copia del semicírculo y colócalo a un lado. Selecciona el semicírculo. Ve al menú de efectos y selecciona 3D. Elige la opción de girar. Dentro del panel de girar, cambia la posición a Frente y luego da clic en el botón de Mapear ilustración. Activa la opción de Geometría visible. Selecciona el nuevo símbolo que hemos creado de la lista y ajustalo a la esfera. Selecciona el otro semicírculo. Colócalo sobre el anterior y aplica el efecto de girar de la misma manera. Solo cambia la ubicación del nuevo símbolo. Una vez hecho esto, habrás creado una forma 3D de esfera abstracta. Da clic en el menú Objeto y selecciona la opción de Expandir apariencia. Da clic derecho y selecciona Desagrupar. Repite este paso dos veces. Nuevamente da clic derecho y selecciona la opción Soltar máscara de recorte. Después, selecciona uno de los semicírculos y aplica un degradado. Este puede ser el color de tu elección. Ajusta para crear un brillo en la esfera. Repetimos este mismo paso para el lado izquierdo de la esfera. Seleccionamos ambos lados y bajamos la opacidad a 80%. Para mejorar el aspecto 3D de este logotipo, se puede crear una sombra en la parte inferior. Para esto, selecciona la herramienta de elipse y dibuja un óvalo alargado, debajo de la esfera abstracta. Utiliza gris claro para rellenarlo. Ve al menú de Efecto, Desenfocar y elige la opción de Desenfoque gaussiano. En el panel del Desenfoque, cambia el radio a 19 píxeles y da clic en OK. Para terminar, agrega el nombre de la empresa debajo de la esfera 3D. Puedes utilizar la tipografía de tu empresa. Este fue un tutorial de Howtech.tv. Deja tus comentarios o contáctanos por email. ¡Gracias por vernos!